Toda la gente salga, reportense que las nenas solteras ya llegaron Todos los maleantes, actívense que las gatitas ya se multiplicaron Bienvenidos a la zona del perreo, donde todo se permite, donde hay puro bellaqueo Donde las cartas de a poco se van soltando, pegado a la pared mi combo está perreando Bienvenidos a la zona del perreo, donde todo se permite, donde hay puro bellaqueo Donde las cartas de a poco se van soltando, pegado a la pared mi combo está perreando Mi combo está perreando, quieren reggaeton, la zona del perreo con prestigio y el embo Catitas suéltense, que yo tengo la intención de llevarte un lugar donde estemos tú y yo Se suelta, se prende, ella quiere más, ella se enciende de más Si se pone a perrear, es que le mete duro, se pone la voice y Fénico le pone un corito de Beldois Esto es un lugar que está bien cabrón, donde los maleantes dicen, ahí es que yo voy No sé si es la gente, no sé si es la música, que le ponen una mina rastona del perreo Ellas me dicen que le siga con el verso, pero yo les digo que es mejor me den un beso Se necesita mucho pa' llegar a nuestro nivel, aquí hay diferencia, djecito de papel Me dicen que me pasa, yo estoy muy duro, se pone bien caliente, en el disco yo perduro Un perreo villacoso que la nena pidió, en el moda fuck up, rich, esquí, Fénico Bienvenidos a la zona del perreo, donde todo se permite, donde hay puro bellaqueo Un saludito a los paneles más dianteo, también a mis enemigos que solo son rancheros Primer nivel, en la liga y a placer, somos músicos y no ruido satisfaciendo a tu mujer Enseñándolo y crédulo como tiene que ser, sigo invicto en este juego y no logro ni entender Bienvenidos a la zona del perreo, donde todo se permite, donde hay puro bellaqueo Donde las cartas de a poco se van saltando, pegao a la pared mi como estás perreando Bienvenidos a la zona del perreo, donde todo se permite, donde hay puro bellaqueo Donde las cartas de a poco se van saltando, pegao a la pared mi como estás perreando Suéltame la pista que retume fuerte el bajo, que la gata baile fino, algo fuerte y hasta abajo El perreo está macabro y no se sabe como fue, la combi está completa como la primera vez César Prestige, Eski, Fénix con Lovato, Yeah, el más buscado que pasó Terror Records Inc, la asociación Inc, Bajadeo Music, Wow, Lovato Records ¡Gracias!